Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Esta es una petición de Marigaby08 que me pidió que mostrara mi colección de esmaltes. Como verán voy desde el blanco, negro, varios tonos de rosado, fucsia, naranja, rojo, color uva y vino tinto. Y estos son algunos brillos y tratamientos. Y este es un brillito de Saison que es con corazoncitos. Ok, esto es imposible que enfoque. Ok. Aquí estoy de nuevo. Ella me pidió que ya que teníamos el mismo color de piel, que esmaltes, que colores de esmaltes les recomendaba y cuáles eran mis favoritos. Por lo general suelo usar estos de aquí, que son los más oscuros. Déjenme mostrarles los tonos. Por lo general suelo usar rojos y rojos fuertes, rojos oscuros para los pies. A mi modo de ver, esto es muy... Este video quizás va a ser un poco subjetivo ya que son mis esmaltes y voy a hablar desde mi perspectiva y desde mis gustos. Puede ser que no estén para nada de acuerdo con lo que yo esté diciendo así que todo es completamente válido. Yo por lo general uso los colores rojos o incluso negro. Me encanta para... Bueno, cuando no sé qué color pintarme siempre recurro al negro. Quizás les parezca un poco emo, un poco gótico, no sé. A mi me encanta el negro, me parecería muy elegante y va con absolutamente cualquier look. Va a depender del look, va a depender de tus gustos, etc. Ella me habla del color de piel. Yo no me atrevo a decir que, por ejemplo, si eres de... Si eres morena debería... Si eres de color de piel como la mía, piel morena, piel canela, deberías usar estos colores. Si eres muy blanca deberías usar estos colores. Yo creo que es básicamente con lo que tú te sientas cómoda. Y vamos a olvidar la palabra básicamente. Ok. Con lo que tú te sientas cómoda. Si te sientes cómoda con un dorado, utiliza el dorado. Porque va a depender del look que estés usando, del look que estés buscando, de tus gustos y demás, de que te sientas bien con eso. Si, por ejemplo, te recomiendan usar un color como este. Un color fucsia. Y no te sientes cómoda con el fucsia. O vas a estar todo el tiempo pensando en... Tengo los uños fucsia. Tengo los uños fucsia. Ni se te ocurra usar un color. Cuando nos sentimos bien con lo que estamos usando, cuando nos sentimos bien por dentro, eso se va a notar por fuera. Así que tengan eso muy, muy, muy en cuenta. Me encantan los colores negros. Y ahora que lo veo, el único color raro que tengo... Raro. Para los uñas es el verde. Creo que más que nada porque tiendo a ir por todo lo rosa. Así que sí. Mis colores favoritos. Para este rojo me encanta. Es un rojo típico. Es el rojo número 22. Es el rojo... Es rojo rojo. Esto no tiene otro nombre. Simplemente es un rojo espectacular. Otro color. Ese me encanta tanto para las uñas de las manos como para las uñas de los pies. Para las uñas de las manos me encanta este. El 148 de Balmy. Es un rojo escarlata. Que tiene más tonalidad. Naranja. Es rojo coral. Es bellísimo. Bellísimo, bellísimo. Me encanta este. Y me encanta porque... De hecho, la primera vez que me pinté de este color, vi un video de una cantante que... Por cierto, quiero hacer un look de ese video. Una cantante que creo que se llama Marina. Voy a poner en algún lugar de la pantalla, pondré ese video para que lo vean. Y teníamos el mismo color de uñas. Así que me encantó. Otro color que me encanta. Y es un color que cada vez que lo veo me enamoro. Y de hecho lo compré dos veces. Y cuando lo compré... La segunda vez que lo compré se lo regalé a mi prima. Es el número 39. Es este fucsia con un acabado cremoso. Espectacular. ¿Por qué casi todos mis esmaltes son Balmy? Porque antes solía meterlos aquí. Y por la forma como es redondita. Para al momento de ordenarlos. Que maniática soy. Se me hacía mucho más fácil que por ejemplo los Lipro. Que también tenía Lipro y Person y otros colores. Que decidí regalárselos a mi mamá. ¿Ven cómo ven la forma? Entonces... Soy una necia. Entonces... Me encanta ese. Ahora mismo las estoy guardando en un envase como este. Pueden guardarlas en una caja de zapatos incluso. Pueden recortarlo. Algo que yo siempre hago con mis cuadernos. Les voy a mostrar un ejemplo. Es como verán. Los forro con recortes de revistas. Recortes de tiras cómicas. Y les escribo palabras. Pueden escribir palabras que les gusten mucho. Las pueden... Se pueden meter en el traductor de Google. Voy a dejar el link del traductor de Google. Y una palabra que les guste mucho la pueden buscar en otro idioma. Y la pueden escribir y repetir varias veces como hice con este cuaderno. Y pueden forrar una caja de zapatos. No es cuestión de gastar mucho dinero. Sino de tenerte con simples ideas. Hacer algo que les guste y que se vea bonito. Entonces pueden forrar en una caja de zapatos. Y poner allí todas sus pinturas de uñas. Chicas, las ideas y las posibilidades. Y... Se me va la palabra. Las ideas son muchísimas. Otro de mis color favoritos. En los rosas. El rosa número... Este rosa número 11. Que es un rosa como rosa vieja. Me encanta. Me encanta. Y es un acabado cremoso también. Me encanta este que tengo ahora mismo. Que es el número 33. Es un beige. Súper claro. Color piel. Muy, muy lindo. Me encanta. Me encanta. Esas para el colegio. Si las dejan pintarse las uñas. Para la oficina. Un look bastante natural. Y no deja de tener color. Obviamente, como dije antes. Me encanta el negro. Es de mis colores más recurrentes. Y... Creo que eso es todo, chicas. Espero que les haya gustado este video. Que es bastante corto. Pero no quería dejar de cumplir con Mary Gaby. Que es una chica venezolana. Y que, bueno. Espero que este video te haya gustado. Y que te sirva. Y que les sirva a todas. Unas pequeñas guías y simples ideas. Así que, un besito. Muchísimas gracias por suscribirse a mi canal. Por los comentarios. Por todo. Bye.